Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó yo te entregué mi vida ¡Vamos! No me pidas disculpas ¡Rojitas! ¡No me pidas disculpas mía! ¡Vamos! 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 Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo ¡Vamos! Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos ¡Fragil! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Fiesta popular! ¡Yo a mí sí me estoy muriendo! Desde Viga México Para Bolivia Las estrellas del baño